El Cielo de Juntos Es que no vuelvan a un pecado para hacer historia de todos los hombres de tu familia. Díganme que se suda a los sábados de papilera. Díganme que se suda a los sábados a los sábados. ¡Gracias! 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 ... y la 1 manufacturing de pesos en un solo año En los próximos tres años y yo ahová pa' curar en un carmante todos los que querían hacer todos los 길an así Me ayuda allí con una��ichiva vas a seguir con tus soldados es la gegnta la pesa que vas a packota 2021 Bucaramanga va a ser el det Promete de esta iglesia deãn." No sé qué va a hacer Ya va buscando cocina Porque eso va a quedar muy pequeño Vamos a empezar Va a ser un pequeño Va a ser un pequeño Porque va a aumentar la taer Va a ser un saliente Por eso es verdad que sigo a la corporación Prepárense, vamos a ir conmigo Prepárense Porque necesitamos Una serie Diez veces Diez veces Más grande Oigan, no te sé Osea Ya llegaron los nombres Que llegaron desde la cocina No, vamos por el lado Diez veces Gracias a mamá Quien que ya se está hecho Ya está empezando a empezar Ahí está Ahora ya está la mamá Que sabe que va a ser Diamante Corona No, no es No, no es No, no es Pero no es No es No es de ser joven o hombre que está aquí sin importar la edad de todos iremos un poco más atrás cuantos diamantes coloras dejaron nuestros antepasados cuantos diamantes coloras vivieron en nuestra familia hay alguien que le tocó pega en la estircilla de diamantes colorados ya en la que estoy pues yo no y si es igual que usted, hay alguien que usted va a hacer una nueva dinastía de neumorque y de diamantes corona en su familia de usted y ala vamos a abrir nuestra mente porque si estamos acá se supone que los que estamos acá son los más grandes directivos de nuestro lado se supone que usted se diga 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 nosotros tratamos de hablar con los líderes no, 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 no dejan de presentarse a ver, yo ando a ver un programa en medio de pantalla que tiene que pensar en trabajar y cuando uno llega al cuarto como que se anulie pues toda la vida que los esperan con gratitud, los esperan a todos allí, libres, cuando uno va a salir no entienden a partir y todos los demás dicen se supone que ese libro y se te había dado un niño en un auto pero no se niña de lo que lo que era y eso es tan impresionante porque muchas veces o casi siempre vamos a viajar adelante con su hijo Usted va a ser invitada, hombre Usted va a estar en todas las partes de la ley Y va a tener una guerra por dos años Porque vas a compartir tu historia En todo el continente de América No sé en qué bueno estás Pero lo que sí sé yo es que estás en tu mejor momento Como te digas, esto es lo que nos vemos El día que te grite Escuché muy bien, el día que te grite ¿Sabes? Cuál va a ser el primer gran parte de la ley Así es un momento que hoy es posible Como tú digas ya que la idea de que va a ser corta Yo recuerdo en el año 2015 En el mes de estado Cuando yo estaba en el rango del sistema Y me pasó en la situación Que hoy quizás es muy grande Pero cuando sea que no hay tu problema Te va a dar la garantía que tú mereces Porque no hay gente ¿Sabes? Y cuando ustedes son los normales de bienes Yo quiero que hoy Habrá todo esto en la mente Y nuestra capacidad No te equivoco capacidad Porque en este proyecto Yo no lo voy a llegar de dos maneras Y dos abundantes La primera abundancia Es una abundancia de salud Y hasta ahí La gente podría llegar y listo No hay que decir nada más Pero también lo voy a llegar de dos Un punto de vista Que es la abundancia de salud Y abundancia en todos los aspectos Económicos, social, económicos En todas partes Yo no voy a llegar de dos maneras Pero aquí estamos los futuros Y amamos de la salud Aquí estamos los futuros Referejentes de la humanidad Los futuros Referejentes de la salud Nosotros queremos compartir este Entranamiento En como un tiempo Es como alcanzar Un alma de vivienda En nuestro mundo Pero para esto tenemos O deseo Que tengamos nuestro corazón Y nuestra mente abierta En algo Yo quiero ver La verdad De alguien Que realmente Que tenga en su corazón El deseo de tener un depósito Bienvenido Esto ¿Aquí hay un ¿Aquí hay un depósito? No Bienvenido Que Que ahora La cocina El depósito Y eso parece Es necesitar Que de gracia Que inclusive Que el pobre Se desplegaba O desplegado Por suceder En la cocina El depósito Que ni siquiera Se ha sacado Cuando se quiere Tener Una oficina El depósito El depósito El depósito El depósito No es una salida Porque tú me quedas No es un depósito Debo Cuéntenos Ahora yo quiero La verdad De no sé quién Pero que se están El depósito Y que la actualización Se da un nuevo El depósito Para el parecer ¿Ya prefieres Me agarrar Desná Y que se Yo tengo En la oficina Yo No 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 y lo primero que hago es utilizar el problema del tal que hiciese en el mundo que se llamaba Fresh y después de disfrutar un delicioso café, cualquier de las presentaciones abrimos cocina virtual y cuando trabaja en la primera organización ya se hace el diamante con rollo ya se hace el diamante con rollo vamos a ver la música entonces, en este día pues hoy tenemos que empezar a actuar desde la garganta y por eso yo quiero agradecerles a ustedes parte de este proyecto vamos a alcanzar al toro en el bien muy bien muy bien para yo poder tener a través de mi hijo llevo de, de comprender primero todos los sextos pasos porque todos pasamos a seguir cuando distribuimos la rellenada a ver cuando distribuimos la rellenada un fuerte paso para hacer lo que lo voy a decir es que aquí ya paso un poquito de la rellenada este reclutado será el problema para que nosotros lo tendríamos enseñanza sobre criterios ¿tónde lo tengo que ir con criterios? de esta manera realmente, pero como muchas veces nosotros nos esforzamos y como muchas veces nosotros sufrimos cuando tenemos gente con un gran potencial de nuestros negocios, pero es una vez todavía. Y cómo vemos personalmente nuestros negocios que nosotros, por falta de criterio, nos obligamos a querer ser diamantes y caer en todo nuestro mundo. Y eso lo vimos en diferentes escenarios, especialmente en nuestro diamante, por favor, a nuestra época, quien hoy está aquí, con el diamante Pineda, un buen abrazo para su abrazo. Gracias, superiores, Juan Pablo Recepo. Mañana se trae oficial de la zona a nuestro nuevo diamante de zona, Juan Pablo Piñera. Seguridad de la administración de jóvenes millonarios para abogar a Miami. Vamos a tener un millonario de ese equipo joven. El primero es saber si soy una afiliada, o si soy yo. Saber si yo tengo afiliados, o tengo socios en mi vida. Porque muchas veces fallamos por eso. Muchas veces fallamos en no saber qué estructura de la mujer es aparte. Porque no todo lo tenemos. No todo lo que ingresa a nuestro negocio es atuoso. Hay niños que seguramente no deben tener la diferencia de ganas. Pero depende de muchísimo del equipo. Depende de la condición, de lo que tú estés conformado, de lo que tú estés haciendo. No importa que quizás no tengas que tirar un vehículo. No tengas un carro, donde tengas una moto y que estés a pie. No importa. Realmente no importa lo que te estés sobre pie, o lo que estés transportado. Lo que sí importa es lo que te haces en mente. Lo que sí importa es lo que tú quieres lograr. Y es muy importante que tú, como líder de tu equipo, como futuro dueño de la organización, que más de 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 personas en tu organización, ¿cuántos tienen algo así? Es que desde el momento de usted, ¿qué es lo que estás construyendo? Tú no puedes armar una organización sin tener las bases sacadas. Y muchas veces nosotros hacemos organizaciones con pura vida en realidad, con pura vida en esa vida. Yo creo que hoy intentamos ese concepto claro porque una vida hoy en día es actitudes. Y muchas veces lo que yo hago es actividad de manera inconsciente. Porque cuando yo pido de manera inconsciente, es cuando yo le doy más fuerza a lo que me rodea, para que la gente le crea. Cuando yo, de una u otra manera, me esfuerzo a demostrar la realidad de la Lucía, y a demostrar la fuerza de la Lucía y Lucía en los próximos, en los últimos 10 años, a lo largo del año 2019, 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 a lo largo del año 2019. Y la gente, cuando vea la grandeza de la Lucía, le gusta la visión de ese señorificado, le gusta realmente la variedad de los productos, y cuando la persona se saca mil dólares porque eso vale la desaparición mil dólares lo que vamos a ver es como hay muchos colegas de promoción con el dólar a dos mil ochocientos pesos aprovecha esta promoción pero vale mil dólares así que cuando una persona saca mil dólares y se afilia porque todo lo que uno merece es grande la persona va a tener tres actitudes tres actitudes que yo debo detenerlas muy grandes porque usted autobónicamente cuando tiene una red de actividades tiene que tener unas habilidades importantes unas habilidades desarrolladas para poder mantener una red constante y una red fluyente todo el tiempo ellos siempre se esperan a la red de actividades ¿usted por qué? cuando se ha estudiado a una empresa o a una casa de organización o cuando se ha estudiado a una iglesia o cuando se ha estudiado a un club cuando uno se ha terminado a un club o cuando uno se ha estudiado a una fer ¿qué esperamos a un club? un buen servicio o el servicio o el servicio y el papel también que cuando usted quede presente la realidad de actividades automáticamente tiene una diferencia con lo que se ha aplicado entonces estamos estoy viendo de dos días ¿sí? 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 no, 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 no yo soy un miembro esperamos que usted porque ustedes tienen una preferencia va a hablar en el restaurante del club y dice para nosotros ¿qué esperaba uno? ¿nos has tenido algo? preferencias ¿qué esperaba? ¿sí o no? ¿sí o no? entonces porque mucha gente nos supieren en nuestra carrera o en nuestro negocio porque se apitan gracias a lo que tú muestras y cuando ellos hacen la llamada para cuidar a su primer conocido entonces le dicen a la pasión ¿se tiene una estrella? ¿qué es? ¿hay una luz? ¿estoy por una luz? ¿no sé? ¿hay algo? ¿le haces una reflexión? esa persona que me diga ¿perdón? ¿estoy llamando ya la combinación que es el tema de 6.000 millones de pesos y me daba 20 minutos en la vida ¿qué es eso? no, no dos lados de uno sino automáticamente aquella 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 al patrocinador que me dice usted me ganó porque usted me lo hizo porque me hace carcer y que empresa se le da un bien con todo el centro más grande ¿cómo hace que 40 minutos media hora? o bueno van a ganar o 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 van a ganar y él explica bien a veces pero esto no vamos a ganar pero yo soy un happy happy ¿yo soy qué? happy happy y entonces ¿sabes lo que me va a pedir a veces uno subió y le dice disculpe yo soy y si crees del puesto no a que todos iguales de rey ¿cómo así? yo estoy aplicado y si crees y lo que más me va a pedir porque un paladino lo pega y se pega un pibito un tiro ¿por qué? ¿por qué no pide un pibito no se ponga con él una opinión una opinión no pide razón una opinión no pide ni de nada ni siquiera por lo que se aplica porque yo he visto una empresa lo llama a decir que le tenemos un señor aquí las reglas son más baratas o aquí en internet se ha quedado no sé si se ha invitado y entonces empieza a negociar y la pibito y que no me da y que no me da porque se hace que te va a mandar una opinión como ven usted usted no anda con una roda con la empresa que le ofrece el servicio y que no va a ser usted no utiliza marcas Netflix en la cabeza aquí yo soy el amigo Netflix ¡Cao! ¡Netflix! ¡Bueno! 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 ¡Y esperado servicio! ¡No! ¡U boss��는io! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno! Entonces allí nos llevamos me traigo y estuve con esta otra sociedad que no me digas que se preocupa porque soy un día no hay nada que decir es todo lo que me hablaba yo tengo que llegar a vivir para que este día todo para que no se vaya porque a mí me hacía y yo no quiero en la vida entonces se quedaba en la vida en los profesores y si uno lo dice en la vida estoy en un recenea v disorder y ahí porqueное ¿hielo? llegó y uno que le dijo y otro vos, en el trabajo este empresa lo voy a necesitar acá y la gente lo vaya a estar el café y les voy a una vez al baño y dices el hermano está muy sucio y o Sofía, en el barco el hermano se�la como porque memoria y porque mi familia sabe del mundo que con cualquier cosa se puede agarrar con cualquier cosa pero con cualquier cosa es el beneficio de lo que significa traer a tu hijo un socio para toda la vida un socio para la vida hay gente que la vida puede tener por el plan de calidad de Dios 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 porque dicen que que no soportaron algunas fallas en el compromiso y es la misma visibilidad de Dios digan que se suma la privación y digan digan que porque nosotros tenemos que entender lo que es lo que estamos construyendo y a quien estamos invitando a ese proyecto y como lo estamos haciendo de cualquier momento miren cuando usted entiende que estamos formando un equipo y vivir con la persona nueva para que se afirme y se pueda que se pertenezca a mi equipo que vamos a ganar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar el siguiente nivel y gracias a su lado vamos a pasar y vamos a pasar cuando cuando yo cuando yo no debo no debo es importante mostrar la cabeza a la persona así cuando yo entiendo lo que realmente te voy a construir para que lo más importante agradecer lo que yo trabaja cuando yo entiendo lo que estoy construyendo para que lo más importante lo que agradecer va a conquistar en los próximos 10 años eso ahora es que como está perdido son intolerantes totalmente intolerantes díganme si no es intolerante de una compañía desde la cultura en primer año el primer mes ve y el segundo es un mes y más el primer mes se me dio el proveedor de la compañía 100.000 dólares y el segundo se me dio millón uno dos millones de dólares díganme ¿cómo no va dentro de la serie del socio? porque la empresa está creciendo está llevado los 10 años de la compañía y me han tenido un solo año de poder respirar y de poder decir ahora si tengo cómo hacerlo porque cada que me viene cómo hacerlo vende más cada que cuando me digo haces un sistema para poder entender a la gente ya es insuficiente ¿por qué? porque mes tras mes año tras año crece 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 y me ayuda a la legisladora o a los administradores que lleguen a pasar a la dirección que tienen que comprar acá ¿saben por qué? porque lo que va a pasar con Caramaca es que va a empezar a crecer, a crecer, a crecer aquí me necesitamos socios para que ustedes estén aquí socios porque es tu empresa y yo a oír el recuadro que se va a llevar a través de nosotros ¿vive como una orilla? ¿la creer por qué no se cierra con nosotros? ¿saben por qué? porque no saben si nosotros somos o aplicadores o somos socios la gente en la ley no rompre nuestra postura si somos impulsadores de una compañía, vendedores de una compañía o somos socios de una compañía, la gente lo ve como que vive tipicamente nuestro propio y por eso muchas veces nos ponen en su vida se dan el lujo de decir lo voy a consultar a la almohada y nosotros tenemos tanta tolerancia que le decimos me diré si mañana quiere venir a la almohada porque creímos que es tu madre que es tu madre que es tu madre que es tu madre ¿saben lo que te está pasando de preparar con la almohada? ¿saben lo que te está pasando de preparar con la almohada? ¿cuáles son tus actitudes? ¿cuáles son tus propuestas de valor? y nuestra propuesta de valor a partir de hoy que la almohada es que voy a conformar a la red de consumo y de líderes más grande de la historia del primer capítulo y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad que la almohada es que ellos van a quedar a la frente a la ciudad y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad te van a estar enojadas vive la presión de la compañía sabe que lo vamos a hacer a la vida vive realmente entonces lo viven como tranquilidad de gente que no entiende la felicidad de los socios de la vida porque pueden tener una suerte donde no es nada como, no es nada como y están sobre ellos donde vengan a un restaurante y les pasa acá, es no, no, no necesito el trabajo que no hay para entrarle acá todavía, pero lo disfrutan por amor porque saben que lo mejor está por vivir, que lo mejor no se vive en el mundo donde no tiene necesidad, donde está malogado todo el tiempo donde saben que no tienen como pagar quizás, ni su cajeta de crédito, ni como responder con su amigo pero saben que lo que están viviendo es separado porque lo que se quiere realmente es para Dios que viene para que estés felices para todos ustedes estén aquí en la celebrada para aquellos hoy, para todos ustedes estén aquí ahí pueden venir para cambiar acá para el amigos miren miren hermano mire miren 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 Yo voy a ir a ser un poco raro y ahora que se ha estado hablando de ser un poco raro Hoy, hoy, los quiero aterrizar para que de aquí saldamos a hablar como nunca antes del sueño Entonces, esta es la característica de Luis Osso A ver, ¿se es el chat? ¿Es que? Primera característica de su cara Tiene un beneficio Es 10 y 3 No se asusten Todo su equipo hay que tener que ser 10 y 3 Sus mayores socios tienen que ser 10 y 7 tomar ¿Por qué? Porque todos tenemos que entrar a alguien para qué? Para ganar Para conformar a alguien como mucho nadie Y tenemos que ser 10 y 3 Pero eso no es algo importante Pero parece que hay que inventar algo antiguo Ahí viene desde que te la vas allá Y dice que yo siento algo Siento algo grande Y cuando hay un rato Ni un rato Y la noche ha pasado Y sale a trabajar con dos jóvenes Un poquito Y otro rato Bueno, estáis con ella un día Un día se pasó con un parque Y dice yo siento que quería una necesidad ¿Sí? Tío 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 Y le digo no Tío Tío Gracias. 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 Gracias.